Gómez, ¿se quedó corto Javier Milei o se pasó cuando se refirió como una corrupta a la mujer del presidente del gobierno? No, a mí me pareció una cosa ocurrente y divertida, además él lo dijo con una media sonrisa. Él leyó un texto, se puso unas gafas y leyó un texto y eso no estaba en el texto. Eso lo añadió sobre la marcha y me pareció una cosa ocurrente y divertida. Luego, el gobierno español, presidido por Sánchez, que dice o que dijo en aquella carta que amaba profundamente a su mujer, a mí me da la impresión de lo que quiere es que su mujer solicite el divorcio de él, porque todo lo que hace es en detrimento de la figura de ella. Que haya aprovechado esa ocurrencia de Milei, que como digo fue graciosa, fue divertida, por más que a él no le guste, cosa que se puede entender. También se puede considerar que acaso Milei se la pudo ahorrar. Bien, pero es que no tiene mayor consecuencia que de eso pasemos a que este señor diga que ha habido un insulto a España, a las instituciones y todas estas bobadas que ha dicho, magnificando. Bueno, y retirando la bajada en Argentina. Sí, bueno, al final es lo de menos. Eso es formalmente desde el punto de vista diplomático importante. Materialmente eso no cambia nada, porque al final sigue abierta allí la embajada y a su cargo habrá el segundo de la embajada, el segundo jefe de misión, que ahora tiene la condición de encargado de negocios y ya está. Pero no, sobre todo la torpeza de magnificar algo y seguirse de esa magnificación algo que se vuelve contra él, porque claro, de esto se está hablando. Es decir, si Milei hubiera dicho eso y este señor no hubiera adoptado esas medidas, esas medidas, esa suerte de actitud de retorsión por sentirse agredido, pues del acto del otro día en Madrid se hubiera hablado no dos veces menos, veinte veces menos de lo que se está hablando. Pues entonces parece que nos quiere dar publicidad. Pero es que además, esa publicidad que nos da, que le agradecemos desde aquí, es una publicidad en la que, de acuerdo o no con lo que haya podido hacer, se está poniendo en cuestión a su mujer. Entonces, si se pone en cuestión, evidentemente habrá algunos que la defiendan y otros que la ataquen. Pero se está poniendo en cuestión a su mujer, veinte veces más de lo que podía haber sido puesta en cuestión, luego es muy torpe. Lo propio sucedió cuando decidió aquella cosa de los cinco días y la carta y todo aquello. Bueno, pues el resultado ya lo vimos en España, una cierta sorpresa y luego una cierta indiferencia, pero ya vimos lo que pasó en la prensa internacional. Este señor pasó a ser sujeto, él y ella, de titulares en muchos medios muy importantes, en los que se representaba como un presidente claudicante, lo que llaman los americanos un late duck. O sea, un... Perdón, un pato cojo. O sea, un político que está tocado. Y además, está tocado porque se está poniendo en duda la honradez de su mujer. Pues hay que ser torpe. Probablemente lo hizo con un propósito electoral, de cara a Cataluña, no digo que no, y a lo mejor en esa medida algo le ayudó, pero desde luego no está contribuyendo en nada a la reputación de su mujer, todas estas cosas que hace. Por eso digo que yo creo que, a pesar de sus manifestaciones públicas, yo creo que él está estimulando que ella solicite el divorcio. Ayer Sánchez no dio explicaciones sobre esa investigación que hay en un juzgado. No, no dio ninguna. No dio ninguna. Y lo que sí que he dicho es que el próximo miércoles 28 de mayo se va a reconocer oficialmente el Estado de Palestina en una acción conjunta con Noruega e Irlanda. ¿Qué te parece esto? Bueno, sobre lo primero, Sobre lo primero, ayer él pasó de un cierto enfado y una cierta irritación en el PSOE acerca de la posibilidad de que él se ha llamado a declarar, él o su mujer, etc. Pasó a manifestar una absoluta indiferencia. Es más, dijo que él y su mujer estarán encantados. Este es el término que utilizó, encantados. Bueno, esto es una tontería, otra más, porque encantados no pueden estar. Pueden ser indiferentes ante este hecho de comparecer, pero encantados, no sé qué tiene de encantador ir ahí a comparecer para que le pregunten por supuestas irregularidades, acaso, con violentes penales. O sea, la palabra está fuera de lugar. Bueno, se ve que ellos han asimilado esto ya de otra manera, no puedo explicar. Y luego está ese problema de, verdaderamente, qué hay en esa instrucción que se sigue en un juzgado de Madrid acerca de las actuaciones de esta señora, porque nosotros lo que sabemos públicamente es solamente lo de las cartas. Lo de las cartas ya indica la temeridad y torpeza de esta señora, siendo la mujer del presidente firmar eso, hay que ser bruto. Pero es que estos lo son mucho, claro. Pero más allá de eso, vamos a ver, si hay algo más, pues claro, podríamos entrar en el debido tráfico de las fronteras. Así que...